En el barrio indígena de Monimó de Masaya, en Nicaragua, desde tiempos inmemorables se mantiene una tradición de recoger flores para hacer sartas cuando se acerca la Semana Santa. De las manos laboriosas de mujeres monimoseñas se van tejiendo unos particulares adornos de flores en la casa de Doña María Cristina Basque Gaitán. Ellas son las aguacilas que son las amarradoras, que ellas elaboran la sarta y ellas elaboran la rosa. Esto es genial, es de pertenecer a esa tradición aquí en Monimó. Comienzan en la mañana, a partir de las 6 de la mañana comienzan a venir las que son aguacilas a dejar las flores aquí donde la patrona. Sí, y el resto pues de la mañana vienen a dejar todas las flores. Y es que desde tempranas horas de este jueves, las mujeres comenzaron a trabajar en las flores como parte de un compromiso que mantiene todos los años durante los tiempos de la cuaresma. El que amarra las sartas es un y el que hace el baje, las rosas son las muchachas que están allá. Ellas los hacen porque ellas lo llevan más finito el moñito. Nosotros lo que hacemos es ayudarles de amarrar y el que va a ensartar. Que siga siempre en la tradición que nosotros dejamos esto. Ellos tienen que seguir nuestra tradición esto, seguirla con esta florcita del señor. Una vez elaboradas las sartas de flores, los promesantes se dirigen hacia el calmarito de Molimbó para adornar al santo sepulcro de esta parroquia. Así como también a la imagen de Jesús de Nazarelo, que sale todos los viernes en la procesión del viacrucis de este barrio indígena. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya, Nicaragua, Nueva Milca, Gallegos.